¿Cómo vamos a comenzar con la serie de desplazamientos con niños de 10 años? Soy Chucuri y tengo 10 años. Soy William y tengo 10 años. Soy Brittany y tengo 10 años. Soy Francesca y tengo 10 años. Listo. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es el de caminar con la postura normal. Caminamos. Vamos a la vuelta. Vamos a comenzar con el segundo ejercicio, que es con las puntas hacia adentro. Así, con un pico, listo. Con un pico hacia adentro. Dame la vuelta. Listo. Vamos a comenzar el siguiente ejercicio, que es con las puntas hacia afuera. Así. Vamos. Vamos. Listo. Vamos conmigo. Dame la vuelta. Vamos. Listo. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es caminar en puntas. Caminamos en puntas. Sí, en puntas. Entonces, en puntita, en puntita. Una vuelta. Eso, eso. Vamos con el mismo, como se comienza. Listo. El siguiente ejercicio es con los talones y las puntas alzadas. Listo. Así, en talones, en talones. En talones. Siguiente ejercicio, con los talones. Siguiente ejercicio. Con las manos y las piernas al piso. No, no tiene un video. Patricia. El último ejercicio es gatear. Con los codos hacia del piso. Con los codos hacia del piso. Con los codos, con los codos, con los codos, con los codos. Gacha. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! Ya está terminado. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está!